¿No consideras que sería importante dirigirte a quienes te siguen, obviamente, que el día de ayer sintieron que pasaba algo que no podían controlar tan bien? Dirigirte a ellos como más que una explicación para que te entiendan. Sí, no. La gente que me conoce, mis compañeros, producción y los fans que me siguen hace 10 años que yo trabajo en televisión, saben que yo no soy un personaje, que yo soy así aquí, en la calle, en mi casa, yo soy una persona, una mujer con un carácter muy fuerte, que no se deja pisar el poncho, que siempre va a decir lo que piensa, que no tengo una careta, que no soy falsa. Y si la gente no me quiere o me quieren hacer hate porque simplemente prefieren que sea hipócrita, lo siento, yo prefiero que me quieran por ser real a que no me quieran por ser falsa, ¿me entiendes? O sea, yo soy así. Entonces, yo soy muy directa y sé que eso a veces a la gente le afecta. Una pregunta, Le. Sí. El día de ayer, no voy a decir quién, pero del grupo que estaba atrás, me dijo que le llamó mucho la atención cómo cambiaron las filas de un momento a otro. Que estando atrás, de hecho, la mayoría coincidía en que efectivamente Rosángela sí debía tener una sanción, pero que cuando empezó la votación, empezó a cambiar todo. Claro, eso es lo que yo dije. Como Rosángela, en vez de bajar la cabeza y decir, sí, cometí un error, discúlpenme, por favor, denme una oportunidad, pero la verdad es que no podía perder esa oportunidad de grabar un videoclip. Yo hubiera votado porque sí, porque no las sanciones, pero ella estuvo soberbia y estuvo diciendo que yo era la mala, que tachaba a Karen. Entonces, esa actitud hizo que un montón de personas atrás dijeran, ah, no, yo no quiero el hate, yo no quiero que me ataquen, mejor me lavo las manos y me voy para allá. Especifica porque particularmente yo, más o menos entiendo hacia dónde va, pero quiero que me expliques qué es el hate. Las redes sociales se tiren encima tuyo y empiezan a decirte una serie de cosas porque eres como la mala, la que hizo lo que no era lo correcto. Y efectivamente, recibí el hate, pero como te digo, prefiero recibir el hate siendo sincera. No creen que ya es hora de hablar las cosas con nombre propio, yo no tengo ningún problema, porque ayer se habló de que en una reunión la gente se había quejado de Rosángela, yo en ningún momento me quejé, ni escuché a nadie quejarse. Ahora se habla que en la fila se conversaba una cosa y acá se hizo otra. Yo en la fila conversando con Zahid dije, yo voy a votar porque se quede, y él me dijo yo también. Entonces, ¿quién fue el que atrás dijo una cosa? Y luego votó otra, ¿quién fue el que se quejó? Y luego acá votó otra cosa con nombre propio. Con nombre propio, porque si no estamos hablando como si todos, o sea, como una nebulosa. Y alguien puede venir y decir, el tema de la queja, Mario, es que el tema de las quejas, nosotros como conductores no lo sabemos, porque quien conoce exactamente quiénes son los que en algún momento se han quejado es el equipo de producción. Claro, pero, ok. Ah, perdón, me está diciendo el productor general en este momento, tanto a Yohana como a mí, es que todos, todos, todos se han quejado, todos. Y no solamente por Rosángel en esta oportunidad, sino cuando ha faltado alguien, también van, se acercan al productor y le dicen, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? En algún momento, sí, en algún momento todos nos hemos quejado, en algún momento yo también me debo haber quejado de alguien en esta oportunidad en particular, no. Tú te estás refiriendo al día de ayer, exactamente. Yo vi que Rosángel no había regresado, dije, ah, se hizo la viva, ya pues se comerá su sanción, se la jugará, ya verá lo que le pasa, al menos yo cumplo con llegar el día. No, claro, pero... Pero es consecuente finalmente con lo que pasó en este caso.